No me interesa neta Gastarme la libreta El micro está encendido No cerca de la meta No me impresiona tanto Que grabé con fulano Yo estoy tranquilo en casa Fumándome un habano Qué mala situación Que no meta cinturón Si usted quiere muera lento Sin ninguna convicción Sin nivel, sin poder Sin nacer, sin perder Y estamos bien en donde estamos En la ganga, my friend Corre le pillo, mate su lío Sé que no puede y menos prendido Como les digo que no es lo mismo Salir ganando sin tanto peligro Parece wey, yo soy el rey Cargo la pinta de padre y DJ Sigo esperando que me recompense la vida Porque me he chingado mamel Y no lo ven, porque no quiere Yo gano poco y tengo placeres Vivo con miedo, pero la muerte Quiero ser money Qué bien se siente Se puede más, lo voy a lograr La ganga la tengo desde tiempo atrás Por mi domi lo hago Te juro under crazy En intento no voy a quedar Yo quiero crash, cap, desmatar el hambre de ayer Trabajo mucho y gano poco, pero voy a poder Y poco a poco lo transformo Voy en la calle, somos pocos Con la bendición de ya, yo sí voy a poder Yo quiero crash, cap, desmatar el hambre de ayer Trabajo mucho y gano poco, pero voy a poder Y poco a poco lo transformo Voy en la calle, somos pocos Con la bendición de ya, yo sí voy a poder Ya sé que es la mala, hay obligaciones Ser divorciado, muchas presiones Sé que es la cruda, carla por menos Pocos trabajos, muchos impuestos Pagar por techo, ser indiscreto Con el sistema y con el gobierno Pagas por vida, la calle es mía Sé lo que quiero, yo tengo la mía Yo tiro el paro, déjame agarro Ya mucho tiempo, ya estuve charro Puso la mente, para el disparo Juego con fuego, yo no me quemo Luego nos vemos, traigo un criterio Con la pobreza, yo no lo entiendo Porque tanto enriquecido Cuando todos juegan chueco Muchos se quieren fuglar A la frontera para amenizar Bolsas vacías, no hay policías Para lo bueno, yo no sé nada Yo solo veo, como se comen Como nos siguen robando millones Usted sentado en Puerto Vallarta Yo aquí rifando, fumando traiciones Yo no quiero ser vago Yo por eso jalo Mi hijo lo siente, como lo extraño Mientras yo espero, fumando un cigarro Porque cuando yo esté arriba Tendré todo lo deseado Tendré todo lo deseado Mi pago Yo quiero un crash cap De matar el hambre de ayer Me pago mucho y gano un poco Pero voy a poder Y poco a poco lo transformo Y en la calle somos pocos Con la bendición de ella Yo sí voy a poder Te voy a poder Te voy a poder Te voy a poder Y ya Es una nigga, brother Están el hit en la voz Ya es una pro Es cuadro en H Aja, aja, aja Aja, aja